Ron Harris, el especialista en computación de la Oficina de Control de Juegos de Nevada, ha usado su computadora para predecir los números ganadores en un juego de Kino. Pero los agentes de seguridad del casino están tras él y puede que no salga bien librado de ésta. Su cómplice, John O'Connor, ha cometido un error crucial. En el hotel se ha registrado como residente de las Islas Caimán. Sin embargo, la identificación que proporcionó al gerente de área es su licencia de conducir del estado de Nevada. Esto empieza a levantar sospechas, por lo que llaman a la policía. Al llegar a ésta, miran en los archivos del registro del hotel y descubren que Ron también se había registrado junto con este individuo. Cuando el jefe de seguridad del casino escucha el nombre Ron Harris, la alarma comienza a sonar. Esa persona dijo, esperen, alguien llamado Ron Harris analizó este programa para la Oficina de Control de Juegos. Y eso fue lo que hizo que la policía entrara en acción. En la habitación del hotel, Ron Harris está seriamente preocupado. ¿Por qué tardan? ¿Qué crees que está entramando? Tal vez es el dinero que llega. A ver ahora. ¿John O'Connor? No. Soy un amigo suyo. Yo soy John O'Connor. Señor O'Connor, ¿sería tan amable de acompañarnos hasta nuestra oficina? Solo querían hablar con él, pero tenían que hacerle algunas preguntas. No tuve otra opción. Me fui con ellos. No hice nada malo. Vine aquí por un poco de diversión con mi amigo Ron. Para eso son los casinos, ¿no? Para divertirse. Debo decirle algo, señor O'Connor. No creo que usted esté siendo honesto con nosotros. ¿Me está diciendo que llega aquí por primera vez en su vida y se gana el premio gordo? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver eso con el azar? ¿Me quiere decir que ustedes saben cuándo saldrá el premio gordo? ¿Usted no hizo nada malo en lo absoluto? ¿Le digo algo, señor O'Connor? No le creo. Entonces no le importará si quizá revisemos la habitación. El absoluto. Señor Harris. Señor Harris. ¡Abre la puerta, señor Harris! Tomé las computadoras y las saqué de la habitación. Salí, me subí al avión y regresé a Las Vegas. Las únicas huellas que Ron Harris ha dejado en la habitación son unos cuantos discos de computadora. Fue una especie de alivio. Ya estaba hecho. Se acabó. No tengo por qué volver a hacer esto. No lo haré de nuevo. Mientras Harris vuela a Nevada, una llamada telefónica va desde Atlantic City a Las Vegas. Me arrestó gente que yo conocía de la oficina de Juegos de Las Vegas. Me estaban esperando. Esto no tenía precedentes. Fue el mayor escándalo que los supervisores de Juegos de Nevada hayan presenciado. Las autoridades de Las Vegas tienen muchas preguntas. ¿Qué fue de las miles de máquinas tragamonedas que se suponía estaban bajo la supervisión de Harris? De hecho, él se había robado el código de origen que cada fabricante había presentado para cada uno de los dispositivos de juego. Ya para octubre de 1995, los colegas de Harris habían localizado las máquinas infectadas. Les llevó diez meses descubrir que Harris había estado estafando a la industria del juego en Nevada por tres años. En junio de 1996, un gran jurado acusa a Harris de ganar, mediante fraude, varios premios gordos en las máquinas tragamonedas. En febrero de 1996, Ron Harris es inscrito en el Libro Negro de Las Vegas, lo que le impedirá en lo sucesivo volver a entrar a cualquier casino de Las Vegas. Once meses después, Harris es sentenciado a siete años de cárcel. Esta fue considerada como la pena más dura impuesta a alguien por su primer delito de fraude. Cuando me enteré que Ron iría a la cárcel, sentí que mi hermano era quien iba preso. Perdí un buen par de años en la cárcel. Sentí como si de algún modo yo lo hubiera traicionado. No volvería a pasar preso otro año ni por un millón de dólares. No valía la pena. Dese la vuelta. John O'Connor no purgó pena de cárcel, sino que recibió una condena de felonía por ayudar a Harris a falsificar las máquinas. Nunca me enojé con Ron por ofrecerme esta aventura. Él no lo decidió, yo lo hice. Ron Harris aprovechó su estatus de trabajador de confianza para entrar en el sistema. Él trabajaba para la propia agencia, cuya misión es proteger al público y a los casinos de los fraudes. Ron Harris estuvo más cerca que nadie de desfalcar a Las Vegas. Ron Harris es probablemente el timador más famoso en la historia de Nevada. Lo arriesgó todo para comprobar que podía hacerlo. Lo que hizo que me destacara en mi trabajo hizo también que me metiera en problemas. Casi se salió con la suya. John O'Connor se mudó permanentemente a las Islas Caimán. Él y Ron continúan siendo amigos. En 1999, después de purgar dos años de una condena de siete, Ron Harris fue dejado en libertad. Todavía vive en Las Vegas, donde trabaja para una empresa de publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!